Tiene la palabra el asambleísta Cují. Señor Presidente y colegas asambleístas, el artículo 4 que entre los fines que persigue este código está el de impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico conforme a lo previsto en el literal L del mismo artículo. Sin embargo, señor Presidente, las disposiciones vigésima primera y vigésima segunda transitorias del mismo proyecto dicen, vigésima primera, para el ejercicio fiscal 2010, el plazo para la declaración y pago del impuesto a las tierras rurales será hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio. Sin perjuicio de lo anterior, se condonarán las multas de intereses generados en el ejercicio 2010. Los contribuyentes que a la fecha de publicación en el registro oficial del presente código hubieren pagado multas e intereses por este concepto, tendrán derecho a la devolución del pago indebido de conformidad con el código tributario. Y la disposición transitoria vigésima segunda dice, en el caso de inmuebles ubicados en la región amazónica, para los periodos fiscales comprendidos entre el año 2011 y 2020 inclusive, el hecho generador se producirá con la propiedad o posesión de superficies de terrenos superiores a 70 hectáreas en los términos del artículo 174 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Pero, ¿qué dice el artículo 174 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador? Dice, hecho generador, se considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas. En el sector rural, según la delimitación correspondiente que se encuentre ubicado dentro de un radio de 40 kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. La propiedad o posesión se entenderá conforme se determine en el reglamento. Al respecto, señor presidente y colegas legisladores, les cabe preguntarse, ¿cómo puede impulsarse el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico como en efecto son las provincias amazónicas que sufren los más altos niveles de pobreza a nivel nacional? Si a los agricultores que sobreviven en los sectores rurales de las mismas y que practican una economía de supervivencia, dada la pobre calidad del suelo, se les quiere cobrar un impuesto por estas tierras de mala calidad conforme a lo previsto en las normas a las que he hecho referencia. No olvidemos, colegas asambleístas, que la capa de humus o tierra cultivable que poseen las tierras amazónicas de manera general no sobrepasan de los 5 o 10 centímetros de espesor. Y dadas las circunstancias de la geografía, los agricultores tienen que caminar 4 o 5 horas hasta llegar a la quinta, sexta o séptima línea para llegar hasta sus fincas. Allá no se puede ingresar con maquinaria agrícola y no es que se le está dando un desuso. Existen bosques que hoy son de carácter primordial para la supervivencia humana a nivel mundial y es allí donde el Estado debería preocuparse por indemnizar, por dar un aliciente a estos agricultores que cuidan de la región amazónica, cuidan de la sed para generar oxígeno. ¿Cómo se les quiere cobrar un impuesto a los agricultores y campesinos amazónicos si la incidencia del impuesto porcentual que por este concepto recibirá el erario nacional tiene una repercusión insignificante en el monto total previsto a recaudarse, mientras que para el agricultor amazónico significará que viva en la miseria? Me pregunto, ¿cómo se les quiere cobrar un impuesto a los agricultores amazónicos si el Estado ecuatoriano está en deuda con las poblaciones de esta región por la inmisericordia explotación de sus recursos naturales? Al punto que en la misma Constitución, en el artículo 274, se reconoce este perjuicio y concordantemente con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. En el capítulo quinto, se habla de las transferencias para compensar a los gobiernos autónomos descentralizados donde se exploten o industrialicen recursos no renovables. El artículo 207 reza lo siguiente, objetivo, estas transferencias tienen por objetivo compensar a los gobiernos seccionales descentralizados por la explotación de recursos naturales no renovables, los efectos negativos de su explotación y la disminución del patrimonio nacional. También nos preguntamos cómo se le puede aplicar cargas impositivas a los agricultores amazónicos sin que previamente se hayan realizado un estudio de factibilidad que determine el potencial productivo de las tierras previa a zonificación a nivel nacional por parte del Ministerio de Agricultura. Señor Presidente, por todo lo expuesto 10 de los 12 asambleístas amazónicos consideramos que este código tiene que nacer como un cuerpo legal que guarde armonía entre sus preceptos por lo que no sería procedente que se aprueben las dos disposiciones transitorias vigésima primera y vigésima segunda debido a que se contraponen con el espíritu de este código de impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico. En este contexto, los 10 asambleístas amazónicos consideramos que el código de producción, comercio e inversiones tiene rango de ley orgánica y consecuentemente puede reformar una ley ordinaria como lo es la ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador. Hemos acordado proponer por escrito como en efecto ya lo hemos hecho a la comisión que en este segundo y definitivo debate del código orgánico de producción, comercio e inversiones en el pleno de la Asamblea Nacional apruebe la siguiente resolución por lo que de tener apoyo la elevo a moción. Artículo 1 que se suprima la disposición transitoria vigésima segunda del proyecto de código orgánico de producción, comercio e inversiones. Artículo 2 que en las disposiciones reformatorias a continuación de la disposición décima se incluya la disposición décima primera cuyo texto diga décima primera reformas a la ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador. Reformese el artículo 180 incluyendo a continuación del numeral 8 el numeral 9 que dirá los inmuebles ubicados en las provincias de la región amazónica que no superen las 70 hectáreas por ser zona de menor desarrollo económico. Esperamos vuestro apoyo colegas asambleístas a esta propuesta de defensa del campesinado amazónico. Gracias señor presidente.